Nos encontramos en la B cordillera de la séptima región de Chile, un lugar maravilloso. Tenemos la cordillera Los Andes al fondo. Y es un lugar que se caracteriza por la tremenda población de ciervos rojos que tenemos acá. Unos trofeos espectaculares. Y me encuentro con mi amigo Fernando Goñi, que es un experto cazador de ciervos rojos, por las técnicas que él ocupa, que son realmente impresionantes, que se basan básicamente en el llamado. Cuéntanos por favor, Fernando, cómo aprendiste estas técnicas, dónde, qué utilizas, y enséñanos un poquito al respecto, por favor. Es difícil la técnica, las técnicas son muy difíciles. Y uno las aprende cazando en las bramas, pero también se puede grabar el sonido del ciervo en las bramas, y uno va captando que tienen distintos llamados en distintas temporadas del periodo de caza. Y bueno, hay que saber qué llamado corresponde hacer en un momento determinado para lograr que el animal se asome, o se acerque, depende con qué arma que haces tú. El llamado se puede hacer de distintas maneras, pero yo utilizo este llamador, que es de excelente calidad, que tiene un alargue tipo telescópico y una gran... ¿La tecnología es tecnología...? De punta. ¿Sí? De punta, sí. ¿Ya no es? No, o sea, no te permite emitir sonidos que no sean naturales. Es un aparato, y de una gran, de una gran resonancia. Yo he visto ocho llamadores, menos sofisticados, en fin, y en realidad no se logra, pero es de gran, de gran resonancia. Mira, yo te propongo que lo veamos en terreno. Me encantaría, porque así podemos ver en el campo la reacción del animal, y ver cómo utilizas tú, realmente, yo estoy sorprendido de que nunca haya visto algo tan sofisticado. Yo, antiguamente usaba tubería común y corriente, pero con esto, ¿nos enseña? Claro. Estamos cazando ciervos rojos, y una de las cosas fundamentales es saber llamarlos, porque están en Brahma. Entonces, como uno sabe imitar el llamado del ciervo, el ciervo va a salir a defender su harem, va a venir hacia nosotros. Así que quiero hacer una demostración de los tipos de abramíos que hay que realizar, porque tienen distintos llamados y provocan distintos comportamientos en el macho de una manada. Volco a mentira. Volco a mentira. Volco a mentira. No sé, yo creo que esto demora años en aprenderse. Son distinto llevado. ¡Gracias! 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 No siempre resulta Yo no sé qué le dije al cielo Si lo andas a ver tú Si lo insulté o no sé ¡Gracias! 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 Definitivamente, Fernando, tu tu capacidad la diversidad de llamados que tiene es impresionante, pero parece que no resultó mucho el tema si si fíjate que yo me me siento bien sorprendido bueno, yo normalmente caso en Europa yo en Sudamérica no caso en Europa esto es infalible puede que el ciervo chileno tenga otra tenga otra genética otra otro idioma que a lo mejor andas a ver tú normalmente como un llamado por ejemplo para que venga el ciervo como lo haces con bien venga ya 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 aquí estoy yo con mi hembra no molesten ya cuando el cazador está lleva horas esperando y no consigue nada hay otros pero al fin tu con eso en el fondo puede ser un llamado de notificación de cacería exitosa pero también puede ser un llamado y que el animal se paraliza porque dice que es esto yo vi que el ciervo arrancó es que yo creo que no me entendió yo pienso que no me entendió y anda a saber que significa en chileno el ruido anda a saber que entendió por lo mejor ándate no sé te vamos a cachar anda sabes tú pero no me esto no me cuestiona para nada mi técnica no 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 esto me enseña me enseña que tal vez haya que estudiar un poco más ciervo colorado chileno esto es posible si 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 de todas maneras es decir estamos hablando idiomas distintos aquí bueno nos encontraremos en una próxima oportunidad con el gran maestro llamado aunque yo creo que no resultó esta usted definitivamente como así o sea yo vi que se borrancó puta me estáis agarrándome al huevo tú vienes que no me costó ir de de londres para acá a hacer un ejemplo ándate a la chucha y y y por ha, ha, ha